Perdón, pero ¿te conozco? Soy Nichel, el estudiante de intercambio. Espérate, ¿pero el estudiante de intercambio no es una niña? No, como ves, soy un chico. Estas deudas son mías, va, eran mías. Porque yo ya las pagué hace mucho tiempo. Sharon tiene un cómplice en esta casa. ¿Por qué no nos vamos? Empecemos de nuevo, empecemos de cero, en otro lugar, lejos. Una oportunidad te pido. Los chicos van a vivir también con nosotros. Ah, bueno, seguro que nos vamos a divertir mucho. Tú tienes que venir al German Roller. Es una pista padrísima. Puedes venir a patinar, puedes vernos patinar cuando quieras. Sí, me encantaría verte. Bueno, me encantaría verlos a todos. Oye, chicas, no les he contado lo más raro, que soñé con él. Siento que este momento ya lo viví. El estar aquí contigo debe haber sido por el sueño que tuve la otra vez. ¿Soñaste conmigo?